pizza al provolone primero vamos a preparar nuestra masa con un poco de harina amasamos y aplanamos dándole la tradicional forma de la pizza ya con nuestra masa lista agregamos salsa de tomate en toda la superficie y posteriormente el resto de los ingredientes que son queso mozzarella queso provolone jamón de pierna champiñones sazonados y cebolla morada metemos la pizza al horno si es horno de leña el tipo de cocción es de 2 minutos en horno casero será entre 15 o 20 minutos a una temperatura de 200 grados centígrados mis queridos estilócratas no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de dos millones de visualizaciones mensuales y con estos dos millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail.com infoestilócrata arroba gmail.com tomen nota